yo tenía que cambiar las normas el tiempo avanza pero no evoluciona evoluciona solo las personas y lupitecus fue el primero de nosotros en toda la zona hoy en día la evolución me asombra de rolling stone los beatles pasaron a ser historia los éxitos que duraban semanas hoy duran horas y ahora falta entender que esto es Estas volteando a ver a los lados el camino recto aunque todo se vea cruzado skrillex vino a revolucionarlo cuando betopen ya lo había iniciado dado las circunstancias en dada situación en el rap tupac y biggie small pero este género salió de control cuando el jockey por fin entró en el libro de récords hip hop de hensiap evolución musical blue step y rap evolución hip hop de hensiap evolución musical blue step y rap si la velocidad de palabra en el género se mezcló yo deduzco lo que busco y no tomo la primera opción aquí en méxico bimetra me mostró que la velocidad es más que léxico llamado pasión no hago ni una conclusión pongo el punto a su favor siendo esto buen hip hop aclaro la situación armando más de un buen show ncr llegó y si les gustó llámenlo hip hop de hensiap evolución musical blue step y rap revolución revolución musical revolución musical blue step y rap revolución revolución musical Gracias por ver el video.